¿Qué buscas en un hombre? Lo primero es que seas solté Si soy ese Cerebro sería el dos Que esté bueno vale tercero Ah caray, estoy bueno Ese sí tengo Sí, sí, sí lo quiero para mí ¿Solo para ti? Me lo encuentre y yo no, no, no lo dejo ir ¿Me vas a secuestrar?